Seca esa mañana La que me juró por siempre estar conmigo La que no me dijo adiós La que me partió en dos el corazón Seca esa mañana La que sin piedad se fue y mató mi alma La que nunca regresó La que odio casi igual como la amaba Podrá mentir Al padre al juez también si quiere al mundo entero Pero ella sabe que su cuerpo tuvo dueño Les aseguro que esa noche no habrá estreno Podrá mentir Pero debajo del vestido están mis huellas Aunque se cambie de planeta van con ella Lleva mi marca Aunque no quiera Podrá mentir Al padre al juez también si quiere al mundo entero Pero ella sabe que su cuerpo tuvo dueño Les aseguro Les aseguro que esa noche no habrá estreno Podrá mentir Podrá mentir Pero debajo del vestido están mis huellas Aunque se cambie de planeta Aunque se cambie de planeta van con ella Lleva mi marca Aunque no quiera Lleva mi marca Lleva mi marca Lleva mi marca